...académico y administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPAÚJ, porque hoy por la mañana ofreció una rueda de prensa a Claudia Lisbeth Reyes Montafur. Montafur, perdón. Ella es la secretaria general electa en el pasado proceso de elecciones. La planilla azul que ella encabeza fue la que resultó ganadora, pero hay que recordar que el viernes Carmen Canocanchó, la actual secretaria general de la Asociación Sindical, convocó a una asamblea a la que asistieron 241 agremiados. De ellos, 168 votaron porque se anulara esta elección. 241 de 2 mil que son, ¿no?, de mil y tantos. Son cerca de 2 mil, 1.800 y algo. No recuerdo el dato exacto, pero, bueno, con el voto de 168 de los casi 2 mil, decidieron anular la elección de ASPAÚJ. Y, bueno, en este sentido, hoy daba una rueda de prensa Claudia Lisbeth Reyes, donde anuncia que mañana va a asumir la dirigencia de la Asociación Sindical, aunque Carmen Canocanchola ya dijo que como quedan anuladas las elecciones, ella continuará al frente de la Asociación Sindical. Habrá dos dirigencias de ASPAÚJ. Así es. Dos dirigencias de ASPAÚJ, en lo que se resuelve, porque también… El tema va a tribunales, Carmen. ¿Lisbeth, de alguna manera, se inconforma ante la asamblea? Ante la asamblea… ¿Que la desconoce? Le daba un poco la palabra, pero sí, ella desconoció la asamblea y se fue a la Junta Especial para Temas Universitarios de la Subsecretaría del Trabajo a presentar, bueno, que se anule esta asamblea de acuerdo con los estatutos, porque eran muy pocos los agremiados que llegaron y los que votaron por la anulidad de esta asamblea. Entonces, bueno, finalmente, ella está esperando también la resolución de la Subsecretaría del Trabajo, pero por lo pronto dice que ella asume el cargo porque ya se le dio la toma de nota desde 10 de junio. Entonces, legalmente, a pesar de esta asamblea a la que convocó Carmen Cano Canchola, ella sería la secretaria general de ASPAÚJ. Entonces, ella a partir de mañana estaría ya en funciones como secretaria general de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Claudia Lisbeth Reyes. Muy bien. Nosotros tenemos que asumirlo y lo vamos a asumir. Deberemos de tomar protesta porque en la Junta de Conciliación y Arbitraje no está reconocida otra toma de nota más que la de nosotros. Entonces, todo es un proceso. Me imagino que la secretaria general, doctora Carmen, en su momento se enviará o pedirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje y entregará sus documentos de la Asamblea, lo que se dispuso en la Asamblea o reunión de trabajadores. Y es la Junta de Conciliación y Arbitraje quien determinará, pero mientras que no exista otra toma de nota, nosotros seguimos. O sea, el sindicato no puede quedar sin una personalidad jurídica o legal que lo represente. Pues presagia conflictos y creo que va a ser largo este enfrentamiento, Carmen. Así es, Arnaz, y bueno, estaremos pendientes porque también el comité electo anunciaba que si Carmen Cano Canchola insiste en mantenerse en la dirigencia y hace movimientos de recursos de la asociación sindical, se estaría cometiendo un delito porque legalmente, jurídicamente, quien está reconocida como la secretaria general es Claudia Lisbeth. A partir del día de mañana, entonces, bueno, estaríamos muy atentos. También Claudia Lisbeth Reyes nos anunciaba que será la Comisión de Honor y Justicia la que le tome la protesta el día de mañana, misma comisión que fue desconocida por Carmen Cano Canchola en la asamblea del pasado viernes. Y bueno, estaremos muy pendientes porque todo quita para que haya dos comités ejecutivos de ARPAO. Muy bien. Pasó de todo en la capital del estado este domingo, cayó un rayo en el Templo de la Compañía y encontraron un gato montés en las momias, Carmen. Qué verano, ¿verdad? Sí, comentarte. Qué inicio del verano. Se lo llevaron a la Sierra de Santa Rosa. El gato montés. Sí. Lo liberaron, pues. Lo liberaron, aunque, bueno, habrá que ver, tengo por ahí, estoy pendiente de investigar, si se inició alguna investigación, porque cómo pudo haber llegado un gato montés hasta las momias. Pero además estaba en el interior, en un salón, en una sala de exilio, donde pasan películas o algo así, ¿no? Sí, en una sala de proyecciones. Exactamente. Porque se presume que alguien lo pudo haber tenido en cautiverio de manera ilegal, porque, pues, bueno, no puede. En cuyo caso sería complicado que sobreviviera si lo sueltan así nomás. Así es. Si no es un animal salvaje. Bueno, muy bien. La buena noticia es que hay gato montés todavía en Guanajuato, en la Sierra de Santa Rosa. Así es, ya lo regresaron a la Sierra, Armando. Gracias, Carmen. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Se leemos más tarde.